Bueno, yo siempre he dicho que una no se tiene que poner límites y mucho menos necesitar la validación masculina. Cuando yo partí siempre necesitaba que alguien me dijera lo estabas haciendo bien, esto está correcto y muchas veces me di cuenta que eran palabras vagas y venía mucho de la repetición de cosas. ¿Por qué en la trayectoria me quedé en este rubro? Y también soy bien reconocida en este rubro porque siempre fui más allá de lo que me podían compartir los colegas y su validación, sino que, oye, ¿sabes qué? Profundicé un poco más en los temas, los desarrollé y en la práctica después terminé enseñando.